Todos los años se realizan el simulacro de evacuación en diferentes instituciones realizado por Defensa Civil. Ahora fue el turno de Cindy, del Centro Integral del Discapacitado, en donde se realizó de manera correcta este simulacro de evacuación. Hablamos con Gustavo Malatesta, el coordinador de Defensa Civil. La verdad que bien, bien, tened en cuenta por los chicos que son especiales y demás, en 7 minutos se tardó en evacuar a los 56 chicos, 19 maestros. O sea, 7 minutos incluyendo la instinción del incendio, bueno, por supuesto que no hubo, ¿no? ¿Es un tiempo normal en el cual se debería de dar la evacuación? Es un tiempo normal, sí, en verdad sí. Tal vez un incendio real puede ser que sea más rápido, pero bueno, estamos en este tema. La prevención, haciendo charlas y bueno, finalizamos estas evacuaciones. Bueno, ¿este tipo de evacuaciones se contactan directamente con Defensa Civil para poder realizarlo en diferentes instituciones? Sí, dentro del área, por eso que tenemos todas las evacuaciones en las escuelas, estamos trabajando en eso. Estamos yendo a las escuelas, dando la charla de prevención y bueno, después la evacuación. Sí, todo se trabaja en el área. ¿Se tiene estimado realizar un simulacro próximo para estos tiempos? Tenemos, tenemos en fecha algunos simulacros pendientes del año pasado, como el Museo Hogar Anciano, estamos terminando el plan de contingencia de lo que es el Hospital Eva Perón. O sea, estamos trabajando para que en el momento que toque, sepan lo que tenga que hacer la gente que está adentro. Bueno, entonces, felicitaciones para Cindy, porque lo pude realizar correctamente, ¿no es así? La verdad, espectacular, los chicos apoyaron y sí, muy bien, espectacular. ¡Gracias!